Música Muy rica la verdad, hay lugares para dar gas, tanto como para caerse, me quedé sin frenos, de alante, entonces tuve que detenerme, pero ya los arreglé, entonces pienso ir a darme otra vuelta, pero a mi experiencia personal, bueno ya tenía un año y medio de no andar, entonces subo bastante bien, si venía, pero solamente a ver, nunca la había andado. ¿Y si la recomiendas? La recomiendo, si, demasiado bonito la verdad. ¿El clima también ha estado buenísimo? Si, ha estado lloviendo bastante por esos lados, entonces creo que eso ayuda bastante lo que es que se agarre la moto, entonces el clima ha estado bastante rico, si, bastante favorable. ¡Gracias!